En la pasarela de funcionarios estatales ante el Congreso del Estado para la glosa del segundo informe de gobierno, tocó el turno al secretario de Seguridad y Proscripción Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo. Al inicio hicieron un exhorto al funcionario estatal para que haya más presencia policiaca en las comunidades indígenas, principalmente de la región huasteca. Si hay algunas acciones específicas para salvaguardar la vida y la integridad de los que menos tienen en estas comunidades de pueblos originarios. Firmamos unos convenios con los 58 municipios para regresar a las acciones subordinadas. En otro cuestionamiento, se le preguntó al jefe policíaco sobre la nueva comandancia de la Guardia Civil Estatal en la zona industrial, al decir que en este sector de la ciudad laboran 140 mil trabajadores y que además es un punto estratégico para los operativos al oriente de la ciudad. En este nuevo inmueble nos va a permitir tener más elementos de fuerza de acción de la Guardia Civil Estatal, así como también elementos de la división de caminos para que sea punto de partida hacia los caminos de Zaragoza, hacia Vía de Reyes, hacia la carretera Río Verde y de esa manera estar cubriendo la parte poniente del Estado. Durante el desarrollo de esta comparecencia, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana fue cuestionado sobre el incremento en el robo de vehículos al quejarse el jefe policíaco que ahora estos hechos delictivos se viralizan en las redes sociales, en vez de reportarse directamente a la Secretaría a su cargo. Al robo de vehículos donde están bajando a familias, a mujeres, en calles, en carreteras, a saltos, a negocios, a comensales. Me gustaría saber un poco qué se está haciendo al respecto para combatir este tipo de delitos ¿Cómo se está combatiendo esas bandas que vienen de paso o en ocasiones son locales? La forma en que se realizaba eran más vehículos que se robaban. Ahora son menos vehículos, pero por la forma violenta hace que este se mediatice. ¿Y cómo se mediatiza? Bueno, quienes presencian el robo de vehículo lo graban y muchos nos ayudarían si nos lo compartieran a las autoridades. Pero lo suben a las redes sociales y todo el mundo sabe menos de la autoridad. Entonces, eso sí nos ha impactado mucho porque se genera esa percepción de inseguridad. Repito, ahora son menos los vehículos que se están robando. Asimismo, Guzmar Ángel González fue cuestionado sobre la efectividad del número de emergencias 911. Mi pregunta es por qué el sistema de emergencias 911 sigue sin contestar oportunamente y brindar una respuesta inmediata cuando lo requiere la ciudadanía también. Tenemos un promedio de 1.400 llamadas más o menos diarias que se generan en este sistema. Les quiero decir que un 35% aproximadamente son llamadas procedentes, o sea, son llamadas que sí nos sirven y el resto son llamadas improcedentes. ¿Cómo se origina? Bueno, pues son llamadas que hacen niños de sus casas, gente que habla ofendiendo a los operadores, gente que nos da información falsa. Ante los legisladores, el secretario de Seguridad afirmó que de enero a junio de este año hubo una disminución del 24% en homicidios dolosos, 28% en secuestro, 22% en robo de vehículos y un 16% en el delito de trata de personas. Sin embargo, la diputada Gabriela Martínez le dijo que ella tenía otros datos al afirmar que se ha registrado un incremento del 11% en la incidencia delictiva en San Luis Potosí respecto al 2022, con casi 5.000 delitos más. A lo mejor ustedes tendrán sus cifras, yo tengo estas. Yo creo que lo único que debemos de concluir es que no nos sentimos más seguros, lo digo también como ciudadana, ahora que nos está dando tanto este delito de que te bajan del coche y te quitan tu vehículo, pues yo también le quedo con esa pregunta de si realmente ellos van a poder auxiliarme o voy a tener que esperar a la Guardia Nacional. Hay números negros que nosotros no conocemos, sabemos que se dice que en cuanto a la percepción pues ya lo comentaba, la forma en que se están dando los probos de vehículos se viraliza más, la gente lo ve gráficamente como es el evento y de ahí pues también es un punto de percepción en contra de nuestras actividades, así que en cambio nosotros vemos el homicidio doloso, el secuestro, el robo de vehículos, la tasa de personas que van a la baja. La diputada dijo también que actualmente se registran 46.883 denuncias acumuladas, mientras que el año pasado fueron 42.056 delitos, a diferencia de la cifra a la baja dada por el funcionario. Dijo también que en el delito de robo en cifras del año pasado se contabilizaron 11.451 contra 12.167 de este año y que de estos delitos la modalidad de robo a transporte público se duplicó y el asalto a transeúnte también. Tocó el turno al diputado Edmundo Torrescano, quien le cuestionó por qué antes de comprar las patrullas destinadas a la Guardia Civil de Caminos no se consultó primero con el gobierno federal en cuanto al tema de la jurisdicción en carreteras. ¿Usted considera que fue oportuno comprar este tipo de vehículos aún sin tener la certeza de que tuviéramos el convenio para que participaran en las carreteras federales? Ya nos coordinamos con Guardia Nacional, ya estamos en los tramos federales, pero también estamos realizando nuestra tarea como lo es vigilar las carreteras estatales. Ya al final de la comparecencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana fue cuestionado por el diputado Rubén Guajardo al decirle que en una nota publicada por un medio de circulación nacional fechada el 19 de octubre, se ubicó al municipio de San Luis Potosí, como entre las 50 ciudades más violentas del país. Sin embargo, usted, secretario de Seguridad Pública, ha presumido a los medios de comunicación en diferentes ocasiones, porque puede ser verificado en las redes sociales, todo lo contrario, es decir, que San Luis Potosí es un Estado completamente seguro y tranquilo. Usted ha dicho que se han disminuido los delitos como el secuestro, el feminicidio, la extorsión, la trata de personas y el rombo a casalización, inclusive señala porcentaje de derecho. Mi pregunta es directa. ¿Cuáles son los motivos y razones en que se apoyan sus afirmaciones sobre esto en particular? Bueno, San Luis Potosí, capital, cuando nosotros ingresamos a este nuevo gobierno, con este nuevo gobierno ya estaba catalogado entre los 50 municipios más violentos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, hemos tratado o hemos trabajado de manera coordinada con la capital para establecer estrategias. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.